El último caso de suicidio en Buenaventura ocurrió en el barrio El Carme, donde un joven de 24 años de edad se quitó la vida. Esto encendió nuevamente las alarmas de la autoridad de salud en el puerto. Es así como ellas también están implementando estrategias para evitar que nuevos casos como este se presenten en la ciudad. Un común denominador que hemos tenido desde el inicio de la pandemia es el tema del aumento. Uno, de los índices de intentos de suicidios en jóvenes en edades escolares. Y dos, lo que tiene que ver con un aumento significativo en la conducta suicida, en el hecho como tal. En comparación con el año pasado, la cifra es muy baja. Entendemos que toda vida es valiosa. No obstante, seguimos desde la institucionalidad generando las estrategias a nivel comunitario, a nivel educativo, pedagógico. Para que las personas se acerquen a hacer uso de los servicios en términos de la línea de atención que está funcionando actualmente. Y también pues que la Secretaría de Salud, a través del equipo de salud mental, siempre tiene como la disposición de hacer el acompañamiento para estos casos. Y que se pueda brindar la atención requerida. Las autoridades de salud en Buenaventura piden estar atentos a los signos de alerta en un familiar o amigo. Que son indicadores de que estaría pensando en cometer un suicidio. Los indicadores o los signos de alarma, más bien como los llamamos nosotros, son múltiples. Digamos que a veces se genera esa sensación, primero de soledad, de que soy solo, no tengo a nadie. Segundo, me enclaustro en una situación en la que siento que potencialmente no tengo salida, no tengo solución. Y digamos que a partir de ahí empiezan a gestarse los comportamientos. Entonces la persona se encierra en su cuarto mucho tiempo, no quiere hablar con nadie, digamos que comienza a tener un lenguaje como de despedida. Digamos que todo eso se va constituyendo de signos de alarma que nos dicen a nosotros que en cierta forma la persona puede estar padeciendo algún tipo de patología o malestar a nivel emocional y que requiere atención. En caso de que una persona presente alguno de los signos anteriormente señalados, hay que pedir ayuda profesional y para ello hay establecida una red de servicios. Bueno, actualmente tenemos aún habilitada la línea numeral 335 que está siendo operada por la de este hospital Luis Ablanque de la Plata. Sin embargo, de aquí desde la Secretaría de Salud también estamos haciendo todo el ejercicio de garantizar la atención por parte de las entidades administradoras de planes de beneficio y de las instituciones prestadoras de servicios de salud en el Distrito de Buenaventura. En lo corrido de este año, en Buenaventura se han presentado tres casos de suicidios reportados por la Oficina de Medicina Legal.